Muchas gracias por la oportunidad para poder dirigirme a la comunidad. Agradecerle a los padres de familia del Colegio Nuestra Señora del Carmen que a inicios del año aprobaron aportar con una cuota voluntaria, una cuota creo que ha sido dos soles o algo así, para poder implementar la biblioteca del colegio. Acabamos de inaugurar ayer una parte de la sala como una sala de lectura libre con muebles especiales, mobiliario que se ha mandado a confeccionar y esperamos de esta manera entusiasmar a nuestros chicos para que vayan a leer. Interesante entonces que se tenga una biblioteca, ¿no? Porque la que tenemos aquí está realmente muy lejos. Bueno, nosotros tenemos una biblioteca, lo que pasa es que dentro de la biblioteca hemos implementado una sala de lectura libre donde los chicos tienen a su disposición los textos, ellos pueden ingresar en el momento en que lo crean conveniente y coger el libro y sentarse a leer. ¿Y evitar incluso caminatas por otros lugares? Claro, evitar las caminatas, como les digo es un lugar de un espacio de lectura libre donde los chicos tienen diferentes textos a disposición, ellos entran, miran los estantes que se han mandado a confeccionar, escogen el libro y se sientan y leen. ¿Cómo están tomando esto los alumnos? ¿Están tomando mayor interés por la lectura? Sí, estamos coordinando con los profesores del área de comunicación, que algunos de ellos van a programar visitas a esta área de la biblioteca para hacer lectura libre y vamos a pedir el apoyo ahora de la PAFA para que nos brinde, de repente nos donen unos cojines y petates para que los chicos puedan ubicarse mejor. Ahora, ¿se va a seguir implementando con más, de repente, libros? En realidad tenemos bastantes textos. Lo que queremos implementar un poquito más es el mobiliario para la lectura libre, que son cojines y petates o alfombras para que los chicos puedan ir y libremente sentarse y hacer la lectura. Ahora, ¿cuántos alumnos pueden albergar a ese lugar? Bueno, ahí podemos tener hasta un máximo de 30 a 40 estudiantes en lectura libre. ¿Y no hay un límite de tiempo que se les da? No, porque como es lectura libre, el joven va y coge el libro que le interesa y, bueno, se sienta a disfrutar de la lectura. Es lo que queremos, ¿no? Que los jóvenes vayan libremente a disfrutar de la lectura que a ellos les agrada, ¿no? De repente una lectura sobre un tema histórico o de repente un tema de ciencia ficción también podría ser, ¿no? Ya eso queda disponibilidad del estudiante. Ahora, ¿no hay la posibilidad, profesora Pardo, de implementar también la biblioteca virtual, quizás? Sí, la biblioteca virtual existe. En la biblioteca nosotros tenemos computadora, los chicos pueden conectarse a internet allí y, bueno, allí sí trabajan con el cuidado del auxiliar de la biblioteca, quien está al tanto de observar a qué páginas están entrando. Yo, soy responsable de mi es Giovana. Tiene una biblioteca virtual.